Polémico, pero polémico, polémico, ay Dios mío, pero qué polémica se va a armar en este vídeo por lo que le voy a decir del Cherry Scon y la perversa mi gente, pero qué polémica ni más grande es la relación del Cherry Scon y la perversa mi gente Cherry Scon más perversa, la chica del pelo azul con el chico del pelo verde República Dominicana, un país sensacional, República Dominicana lo tiene todo entonces, en República Dominicana la perversa, que es un artista que ha sido un artista muy hermética que ha tenido demasiadas controversias, se ha convertido en la tipa más controversial hay otra artista que se llama Yaeli, la más viral, que quiero opacarla pero no puede porque lo de la perversa es nivel profesional el Cherry Scon, el artista que Mavin Bindá, Mavin Bindá, el artista ah mira, al Cherry Scon le van a regalar un premio, un trofeo, un premio soberano en forma de Bim Bindá, el rey del Bim Bindá, el Cherry Scon el Cherry Scon es un artista también totalmente controversial próximamente va a estar en los Estados Unidos, 22 de octubre en el Madison Square Garden con el Alfa y estos dos artistas han optado por hacer una unión amorosa en redes sociales, que eso se va a ver en el estudio va a grabar temas que van a ser sensación o sea, los temas que vienen de la perversa y del señor Cherry Scon van a ser sensacionales pero, en este video yo le voy a decir el lado profundo le voy a revelar el lado oscuro de esta relación ustedes algunos quizá me dirán Urbano DR, no sea tan polémico que es lo que estás diciendo que habla, hay un video no po, hay un video si, hay de todo, hay de todo aquí, aquí estamos como si fuera una caja de regalos aquí hay de todo mi gente en este hay un lado oscuro ustedes saben muy bien que el Cherry Scon ha sido un artista que lo han relacionado con hombres y la perversa ha sido relacionada con mujeres pero independientemente de todo de sus preferencias ahí tengo que editarlo, esa parte sus preferencias el Cherry Scon y la señora perversa se han decidido tener una unión a nivel musical a nivel mediático y esto va a conllevar de que ambos artistas le tiren a quienes? le tiren a Ror a Comenta Ya le tiren a Yomera el Meloso le tiren a Yael y la más barrial le tiren a DJ Sam porque ya DJ Sam me va a caer también aquí pero hay un lado oscuro en esta relación que yo realmente quisiera que ustedes lo escuchen es importante atención Capotillo atención San Carlos atención Los Min, atención Villa Consuelo atención todos los barrios Villa María Villa Villa Todo Villa Altagracia Villa Altagracia la Villa de todos mi gente ustedes no creen como que o sea ya bajándole aquí después que ustedes se suscriban al canal ustedes no creen ya como que hay que hacer más música y dejar tanto show mediático es chévere o sea es como cuando tú quisiste ver a Goku y a Vegeta peleando juntos contra Freezer o sea esto es chévere o sea cuando tú ves a dos rivales o a dos gente que tú o sea son como cosas que tú sabes que es un tigre que le encanta mucho crear cosas y yo lo felicito porque nos da contenido nos ayuda a crear contenido eso pero Cherry y Perverso o sea después como que o sea es como vino y cerveza o sea una relación de Cherry y Perverso como vino y cerveza o sea dame un vino y dame una copa de vino y lígamelo con una cerveza o sea como que hay ciertos hay ciertas controversias que yo en lo personal no estoy en contra porque algo positivo tendrá que sacar y una cosa positiva que ustedes están aquí viendo el video y se están suscribiendo al canal de manera masiva pero vamos a dejar ya tanta controversia o sea si la perversa quería anunciar una relación con algún artista debió hacerlo con otro pero no con el Cherry porque que no no me da la perversa necesita un tigre malo el Cherry es un tigre bacano bueno la perversa necesita un tipo malo un tipo comenta ya porque ya bueno hay una situación con comenta ya acerca de si se puede mencionar o no según mi informe así se puede mencionar bueno un tigre como Rochi como Yomel un tigre como tal tigre de baratadores tigre fuerte tigre bacano pero Rochi tigre Rochi pero Cherry es un muchacho muy tranquilo o sea Cherry el rey del Bin Bin estamos claro el tigre que da más Bin Bin estamos claro todos los días un Bin Bin o sea todos los días la porción de ese Bin Bin se destroza en la calle es cierto cuando tenga 40 años no va a tener Bin Bin ya Cherry Scom pero yo entiendo como que como que hay que bajarle como que ya hagan música o si van a hacer un show háganle un show bacano háganlo más más hardcore o sea háganlo más fuerte o sea acogan al Cherry y con con Rochi con Yomel y con Plate una vaina bacana mira eso de Verbo Flow y Axel Rulai que ya porque Axel Rulai como está apagado ya quiso como buscar la paz con Verbo Flow espero que le dé su cuarto Verbo Flow porque Verbo Flow metió aquí metió metió en hacer Rulai el tema entonces el movimiento humano nosotros no estamos simplemente quedándolo en controversia el artista que no hace controversia no pega Rochi tiene que hablar mal de medio movimiento porque pega un tema Cherry tiene que da Bin Bin a medio medio lomina para poder pega un tema la perversa tiene que pelear con con Yomel un Chime celos o pelear con Yailin para poder pega un tema o sea detrás de esto sé que hay temas y es difícil pero al público le encanta mucho esta vagabundería le encanta demasiado la vagabundería y yo entiendo el público dominicano porque miren como yo tuve que empezar el video para decirle una cosa bacana ustedes tuve que empezar el video de que una controversia es más mediático esto y lo otro ustedes me entienden porque ustedes no ustedes porque tú que me estás escuchando o sea los urbanos de R los que están suscritos son gente que no necesitan ni con una controversia para ver el video ¿verdad? pero hay algunos que van a ingresar que sí eso que una minoría entonces hay muchos artistas que no tienen su público full HD como lo tiene el Alfa que los fanáticos del Alfa escuchen lo del Alfa sí o sí todos los temas que el Alfa lanza lo pega chua ¿verdad? todo lo pega todo el Alfa lo ha estado los pega porque un público ya un poquito más desarrollado el de Roche ya está llegando a ese punto un público ya que está más desarrollado que no necesita una controversia para escuchar el tema de la altita pero esta altita como el Cherry como la perversia que tiene muchos fanáticos pero esos fanáticos no son 100% de ellos lamentablemente pero nada yo lo voy a llegar hasta aquí simplemente hay que decirle eso de que coño es fuerte que se haya invertido tanto dinero en la perversa en Cherry y que nada de esto tome llegue a tener frutos o sea ojalá que peguen 10.000 temas pero ojalá que sean 10.000 no uno no medio porque veo muchas controversias y veo poco temas pegados atención Jailin atención DJ Sammy verdad vamos a pegar el tema vamos a pegar el tema controversia pero vamos a pegar el tema así que ya saben suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima hablé con la garganta con un no sé ni cómo puedo hablar hasta la próxima esto sí que se jodió mi gente pero muy feo que se jodió según las informaciones que han llegado a mí a mí a mí mismo que está hablando el señor Honguito Gua ha cometido uno de los peores de los peores fallos que ha podido el señor Honguito hacer según lo que salió de la propia voz de Honguito Gua Honguito Gua el señor Honguito Gua dijo en la entrevista que le concedió a los foques la semana pasada que todo el mundo sabe que se convirtió en una controversia fue tendencia Honguito Gua que reapareció tras haber sequillado con el señor Rochete el señor Rochete Rochete RD el señor Honguito Gua dijo que él tiene una menor por ahí lo dijo vamos a escucharlo para lo que preguntan la mujer la mujer con la que tú salías ahora quiere ser cantante después estuvo supuestamente con varios artistas tiene novia yo no sé yo tengo novia si tengo novia te la quitó el chivo ¿qué tú tienes? a lo foque a lo foque mucha gente no le prestó atención a eso pero eso fue lo que más me preocupó a mí de ese día que el señor a lo foque le dijo a Honguito el decreen ustedes no se dan cuenta lo foque lo dijo o sea mi gente este muchacho está pasando por situaciones que pueden llevarlo a la cárcel y él viene y dice yo tengo una menor por ahí o sea una menor menos de 17 y 7 años para abajo Dios mío no puede ser pero lo más fuerte es que muchas personas vieron esto pero Honguito no sé cómo fue que esa noticia no salió Honguito subió a su estado de Instagram Honguito tiene varios Instagram pero este es el oficial que se llama Honguito Gua Honguito Gua el más oficial uno puede ver ahí a Honguito con un osito con una carita de alegría de corazones y una morenita embarazada y Honguito besando una barriga mi gente el señor Honguito Gua va a ser padre va a ser padre Dios mío Honguito Gua preña una supuesta menor no vamos a confirmarlo no vamos a confirmar lo de que la chamaquita es una menor y que la podemos dar como cierto de que si se